Vladimir Alauna, programa mixto, informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado 25.317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Alauna. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer mi comentario este lunes. Quiero referirme a un documento que han suscrito ya alrededor de unas 400, 500 personas y que fue dado a conocer la semana pasada, en la cual un grupo de venezolanos hacen un llamado a volver al voto, a recuperar, retomar la ruta electoral y entre ellos hay dirigentes políticos, dirigentes empresariales, dirigentes de sectores gremiales, profesionales universitarios. Y en ese documento, bueno, donde hay personas de distinta manera de ver la política, son gente básicamente opositora, ciertamente, pero con distintas visiones, allí se plantea este llamado a la reconstrucción de la ruta electoral, a retomar ese camino electoral. Y a mi modo de ver, es una reflexión importante para toda la dirigencia política, tanto del gobierno como de la oposición, pero básicamente para aquellos sectores de la oposición que no terminan de darle al país una explicación del por qué se han insistido en líneas políticas que se han traducido en derrotas, desmovilización, frustración y, bueno, demás resultados absolutamente negativos. ¿Por qué insistimos tanto en este tema y por qué recurrentemente hacemos comentarios sobre esta materia? Precisamente porque mientras no se conforme una alternativa política fuerte, unitaria, organizada, coherente, que transite por la ruta electoral, es obvio que el conflicto político venezolano no va a resolverse. Al país no le sirve una oposición dispersa, dividida, debilitada. A la búsqueda de acuerdos no le sirve una oposición con esas características. Para la búsqueda de acuerdos, para establecer un diálogo incluyente en Venezuela, es importante que esa alternativa tenga coherencia, tenga unidad de propósitos y tenga además, bueno, la certeza de que va a incursionar en una ruta que se traduzca en resultados positivos, no en callejones sin salida, como muy bien lo dicen quienes suscriben este documento. Así que esta iniciativa de José Luis Farías y de otros dirigentes políticos y también del ámbito profesional empresarial, a mi modo de ver, es muy positiva y tiene que ser, bueno, debatida en los factores opositores y también ser analizada por el propio gobierno. Es decir, hay sectores que están planteando volver a la ruta electoral y eso, a mi modo de ver, debe ser saludado positivamente porque cualquier política que tienda a la búsqueda de soluciones pacíficas, democráticas, electorales y constitucionales, tiene que ser saludada por todos los sectores. El extremismo no es solución. La búsqueda de salidas por la vida de aventuras no es solución. Lo que hace es complicar el problema y, además de eso, ampliar el callejón sin salida en el cual el extremismo ha metido a la oposición en Venezuela. Hasta aquí mi comentario.